Seguimos para contarles que una mujer que vive en extrema pobreza junto a dos de sus 13 hijos y una nieta en el barrio Los Solares, en el sector de Cienfuegos, en Santiago Oeste, pide ayuda para alimentar a su familia y la reparación de su humilde vivienda. Y en ese video nos cuenta la historia. Yanet Altagracia Barrero es una madre de 13 hijos, 7 de los cuales aún son menores de edad. Cuenta que fruto del fallecimiento de su esposo, se vio la necesidad de permitir que parientes y amigos cercanos se encargaran de algunos de ellos, ya que con lo poco que consigue realizando quehaceres en casas de familias, no le alcanza para sobrevivir. A su lado permanecen dos de sus hijos, una de 14 años, quien según narró, a sus 11 años fue madre. Tras ser víctima de violación supuestamente por su padrastro. Porque no me la sabía que nos iba a quemar la casa, venía a decir que voy a venir, voy a coger un cosito de los 15 refrescos, con gasolina lleno, y te voy a prender la casa con te dormiendo adentro. Cuenta que el hambre les golpea fuertemente, unida a otras carencias en la humilde casita donde se alojan, la cual no cuenta con un baño ni servicio de agua potable. La triste realidad de esta madre y sus hijos fue dada a conocer por el pastor Pablo Oreña, presidente de la Fundación Niños con una Esperanza, que inclamó por ayuda no solo económica, sino también psicológica, para la menor supuestamente violada, que no fue asistida por las autoridades luego del sometimiento de su agresor. Al encontrarse esta niña en esta situación debió tener un trato especial. Si desea colaborar a mejorar la situación de vida de Janet Altagracia Barrera y de sus hijos, puede llamar al teléfono 829-751-4700, o al pastor Pablo Oreña al 809-668-0017. Desde Santiago, República Dominicana, para el Grupo de Medios Telemicro, Jenny Acevedo. Gracias por ver el video.